La declaración jurada es un deber ciudadano para trabajadores no estatales, artistas. La campaña se realiza desde el pasado 6 de enero. Antes del 28 de febrero todos los contribuyentes que paguen su declaración jurada obtienen una bonificación de un 5%. O sea, del total que le da pagar de sus ingresos esa declaración jurada tiene la posibilidad de descontarse un 5% y así hacer su pago. Los municipios que menos declaraciones han realizado son Boyarriba, Cautocristo y Medialuna. Este año exigen particularidades. Este año es que la documentación fiscal no va a ser entregada por las empresas de correo como anteriormente se hacía. Estamos insertándonos en todo este proceso de la informatización del país para que los contribuyentes vayan obteniendo todos estos documentos a través de los sitios que tenemos nosotros, el www.nat.cu, ahí pueden descargar la declaración jurada, los vectores fiscales. También pueden interactuar con nosotros a través del correo consultas arroba grm.nat.gov.cu y por ahí cualquier duda que tengan las podemos aclarar. No obstante, sabemos que no todos los contribuyentes tienen la posibilidad de acceder a sitios digitales y la oficina en cada municipio le va a hacer llegar su documentación fiscal y el contribuyente también puede acceder a nuestras oficinas a recoger su documentación fiscal. Teresa Armesto, en directo.